Nos hemos reunido para hacer oración y pedirle al Señor en abundancia bendiciones para Leonardo y Miriam Desario, quienes finalmente ya se llegó la fecha de su matrimonio. Dios los bendiga. Leonardo, tú debes de ser fiel con Miriam Desario y tú Miriam Desario con Leonardo deben de ser fieles, quererse mucho y respetarse y en todo momento de su vida guardarse mutua fidelidad. ¡Vamos! 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 Felicidades, que todos sigan bendiciendo reciban muchos aplausos también Leonardo, estoy muy nerviosa, pero feliz porque es nuestro día y quiero agradecerte porque es un gran esposo y un gran amigo también que te amo muchísimo y siempre voy a estar aquí para ti Dios que te bendiga, amiga y que seas muy feliz en tu matrimonio y el abrazo yo te echo la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que te vaya muy bien ¡Gracias! 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 en esta celebración, unidos en la plegaria por los nuevos esposos, que Dios Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre esta unión santa y sagrada de Leonardo y Miriam Rosario. Dios nuestro Señor los colme de sus bendiciones, de su santo amor. Todos nos unimos al participar en esta celebración para encomendarlos a la infinita bondad y misericordia del Señor en la realización de su vocación al santo matrimonio. Que Dios bendiga también a todas las parejas que hoy participan, a sus padrinos que les acompañan y a todas las demás personas, familias, amigos invitados. Nos alegramos mucho en el Señor Dios. Bienvenidos todos a participar y unirnos en la plegaria por los nuevos esposos. Que Dios nuestro Señor los bendiga y les concedan cumplir sus proyectos y propósitos que tengan en su unión santa y sagrada. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para disponernos a participar en esta santa misa, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Nos hemos reunido para hacer oración y pedirle al Señor en abundancia bendiciones para Leonardo y Miriam Rosario, quienes finalmente ya se llegó la fecha de su matrimonio. Dios los bendiga, los acompañe en esta decisión que libremente ustedes han tomado, ¿verdad? Fue libre, nadie los obligó, ¿verdad que no? Muy bien, qué bueno que su decisión sea así, libremente, con todas las ganas y el deseo de llevar a cabo a través del santo matrimonio su misión, su vocación, que poco a poquito con el paso del tiempo, de los años, de la vida, el Señor los vaya acompañando siempre en esa decisión de su vocación, de su unión santa y sagrada. Que el Señor les traiga en abundancia durante toda su vida, muchas bendiciones, sabiendo también Leonardo y Miriam que su vocación al matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? No es por unos años. Y ustedes a través de su cariño, el amor, el cariño es quien sostiene su vida matrimonial en los momentos de gozo, de felicidad, bendito sea Dios y a través de su amor ustedes sigan siempre adelante. Pero también en los retos y desafíos y podemos decir que qué bueno que también vengan retos y desafíos, eso es bueno, porque también pueden decir, ah, yo me voy a casar, me voy a encomendar a nuestro Señor y ya Dios me va a librar de todos los problemas y así no se disfruta de la verdadera felicidad, de la verdadera vocación a la que somos llamados todos unos por un camino, otros por otro camino, otros por otro camino y todos los caminos nos deben de llevar a dónde, a dónde está Dios. Ustedes lo han elegido ya libremente y ahorita lo van a, se va a anotar ya cuando digan sí o no, ¿verdad? Todavía hay otra última posibilidad, pero su decisión se presume con su arreglo ya de todo lo que ya se ha hecho y también en su boleta de matrimonio, allí consta que ustedes ya aquí están, ¿verdad? Esta es su boleta de matrimonio, donde ya aquí está su nombre de ustedes y también de sus padrinos de velación, ¿verdad? Qué bueno que les han acompañado los muchachos para que se casen y ustedes son testigos también muy importantes, principales de la Unión Santa, de estos jóvenes que se van a casar y también de sus papás y padrinos, eso es muy importante y también a todos nosotros y nos alegramos mucho porque también somos testigos, pero principalmente ustedes y sus familiares. Dios los colme de bendiciones de su santo amor y ahora nos afocamos un poco para reflexionar en lo que es el amor, el amor es muy importante, el amor es el ingrediente principal de su felicidad. Si no hay amor, no es cierto que se augure una felicidad plena y completa, pero si hay amor, el amor, ya lo escuchamos ahorita, lo escuchamos en la lectura, ¿verdad? El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, soporta sin límites, ese es el verdadero amor. Que ustedes tengan bien presente lo que es el verdadero amor, que no vayan ustedes a tener una caricatura de lo que no es el amor, que digan, este es el amor, no. El verdadero amor, el verdadero amor no lo van a encontrar por allá afuera, ¿dónde está el amor? El amor lo tienen ustedes acá dentro de su corazón, debe de brotar mutuamente. Por eso el Señor Dios une a las parejas en un santo amor. Ya no van a ser dos, sino un solo amor, un amor que esté siempre en su corazón de ustedes. Ustedes, ustedes, eso sí, procuren no romper ese amor, no desgastar su amor. Más bien, al contrario, hagan que crezca más su amor, que aflore más y que se note en su vida familiar, en la familia de sus hijos que Dios les conceda y con los demás hermanos que se note ese amor que ustedes se sienten mutuamente y que ese amor lo lleven aquí en su comunidad y allá donde puedan ir en otras partes del mundo, donde quiera que vayan, el amor es imprescindible, es el ingrediente principal. No puede haber un verdadero amor si falta este ingrediente principal. es como en un alimento, la comida, si van a hacer una comida y les faltan algunos ingredientes, pues no estaría deliciosa la comida. También así, su amor o su felicidad en su matrimonio, debe de estar siempre presente el amor. El amor es imprescindible, eso es importante y es principal, por eso el amor les va a ayudar mucho a ustedes para enfrentar todos los retos y desafíos que tengan que llevar a cabo en su vida y los gozos y alegría con su amor. El amor, el amor no lo van a poder quitar, no lo deben de quitar. Y también, pues, de paso recordamos algunas propiedades del santo matrimonio. El matrimonio tiene dos propiedades muy importantes. La primera, pues, es la unidad de su santo matrimonio, que quiere decir que ustedes deben de trabajar mucho y de vivir mucho la fidelidad. ser fieles, ser comprensivos unos y otros, ambos, quererse y respetarse y ayudarse, dialogar, platicar y tener muy en cuenta ser fieles mutuamente. Y por eso se insiste mucho, Leonardo, tú debes de ser fiel con Miriam Rosario y tú, Miriam Rosario, con Leonardo deben de ser fieles, quererse mucho y respetarse y en todo momento de su vida guardarse mutua fidelidad. Así es una garantía muy clara, muy hermosa, de que ustedes van caminando bien en su vocación matrimonial rumbo a la felicidad, estar gozando en este mundo de la felicidad y ustedes mismos van a ser como arquitectos de su propia construcción de la felicidad. Nadie, los demás les pueden ayudar, ¿cómo no? Sus padrinos de velación, que son testigos principales, sus papás, sus amigos, les pueden ayudar en la edificación y construcción de su amor, de su felicidad, de su matrimonio, de su familia, pero son apoyos, son apoyos. Los principales, ¿quiénes son? Ustedes. Así es que ustedes sigan construyendo su felicidad en su hogar, en su familia, en su santo matrimonio, pero como arquitectos, como trabajadores, constructores de su felicidad y de su santo amor y allí, allí, ustedes no van a poder echarle la culpa a nadie, sino, es que mi familia me tuvo la culpa a ustedes, ámense, quiéranse mucho. Ustedes deben de tener siempre presente el amor, el cariño, el afecto, el respeto, la buena comprensión, el vivir en fraternidad, ser amigos también, además de pareja, de esposos, sean amigos. Y eso, y todo eso, teniendo eso muy presente, les pueden llegar muchos retos, muchas cosas, problemas o dificultades, pero si ustedes están bien fundamentados en el amor a Dios y en su amor, su amor que depende de nuestro Señor, quien contra ustedes no podrán, no podrán meterles a ustedes ideas raras o extrañas, si ustedes se mantienen firmes en su amor, es como una coraza, y eso que tiene que puedan llegar retos y desafíos, que bueno, si están unidos juntos en su amor, no les puede pasar nada, es como la construcción de una casa, de alguien que construyó su casa y que puso cimientos bien firmes, en roca firme, llegaron los vientos y tempestades, bajaron las crecientes, ¿y qué les pasa? Nada le pasa a esa casa, cuando está bien cimentada, con roca firme, como dicen roca de río, maciza, bien firme, ¿qué le va a pasar? Nada. Nada, así también ustedes, no pierdan la brújula de su amor y de su cariño, siempre comunicados con Dios nuestro Señor y con la Santísima Virgen, y su amor, su amor será garantía segura de su felicidad, y además el detalle es este, de que Leonardo, tú tienes que llevar al cielo a Miriam Rosario, tú la tienes que llevar, y Miriam Rosario, tú tienes que llevar a Leonardo al cielo, y con la bendición de sus hijos, también de sus niños, y ustedes deben de trabajar por eso, y no pierdan el sendero de la verdadera felicidad, no se desvíen del camino, y les decía hace ratito, si vienen retos y desafíos, bienvenidos, no los busquen, no busquen los problemas y dificultades, pero si se les van presentando, sepan sacar la casta de buena pareja, de buenos hijos de Dios, y de enfrentar esas situaciones unidos como pareja, no cada quien por su lado, entonces así no la van a hacer, acercados a Dios, a las cosas santas y las cosas buenas, y por ese camino ustedes van a triunfar, se les augura una felicidad en su matrimonio, y eso es lo que le deseamos a nuestro Señor hoy, todos nosotros, que estamos presentes, reunidos, haciendo oración, por eso les invito a todos a unirnos en este racimo de oración, de todos nosotros, de ser testigos también, y de, como los padrinos de velación, pero también nosotros unirnos en oración, ese es el mejor regalo que les podemos hacer a Leonardo y a Miriam Rosario, de pedir a nuestro Señor hoy en el día de su matrimonio, pedir por ellos, por su felicidad, que Dios los bendiga siempre, estén aquí, vayan a donde quiera que vayan, que Dios los acompañe siempre, y que sigan siempre unidos en su santo amor, con la protección y bendición de nuestro Señor, pues todos nosotros nos alegramos, y pedimos también por todas las parejas que están aquí presentes, que sigan siempre adelante, dando también un buen testimonio, porque eso es lo que vale mucho, la palabra, ustedes van a dar su palabra ahorita, y delante de todos nosotros, y que Dios los bendiga y los acompañe, y hay que sostener esa palabra aquí, donde quiera que sea, Dios nos bendiga a todos, y vamos pues a llevar a cabo el rito del santo matrimonio, para que Dios los bendiga en su unión santa, vamos a pedir a los padrinos de anillos, de arras y de lazo, que se puedan ir acercando, por favor, y vamos a poner de pie, han venido aquí hermanos, para que el Señor Anteministro de la Iglesia, ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que se tiene, este amor Cristo lo bendice abundantemente, y con nuevo sacramento, a ustedes a quienes por el bautismo ya santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza, para que se guarden mutua fidelidad, y puedan así, cumplir las demás obligaciones del santo matrimonio, así, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto, Leonardo y Miriam Rosario, han venido aquí a contraer matrimonio, por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio, durante toda la vida? ¿están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé, educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieran establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. ¡Gracias! 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 en el nombre del Padre, del Índelo y del Espíritu Santo. Leonardo, recibe este libro como signo de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Índelo y del Espíritu Santo. Ahora las armas. Gracias. 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 Felicidades, que Dios los siga bendiciendo. Que reciban muchos aplausos también. Gracias. 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 Muchachachos. Los arrancados. Gracias. 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 Gracias.